Hola, buenas. Mi nombre es Daniel Vicente, alumno de segundo curso del grado superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica del Centro Salesiano-Oscarabanchel. Y hoy voy a hacer el certificado energético de un gran terciario a través del programa de CE3X, en este caso el de Caldón de Alcorcón. Lo primero que tendríamos que hacer sería abrir el programa y ahí nos dará la opción de elegir tres cosas, residencial, pequeño terciario y gran terciario. Una vez que dejamos el gran terciario se nos abrirá la pestaña en la que yo estoy. Lo primero que tendremos que hacer será rellenar el nombre del edificio, la dirección, la provincia, la localidad y el código postal. Todos estos datos, como muchos más adelante, los podemos sacar perfectamente del Google Maps. Luego lo siguiente será la referencia catastral, que para ello nos iremos al catastro. Una vez que hayamos buscado en Google sede electrónica del catastro, nos saldrá esta página web. Aquí pincharemos en esta flecha que acabo de pinchar yo y seleccionaremos calle y número. Estos datos también los sacaremos del Google Maps para sacar la referencia catastral. Cuando rellenemos todo esto le daremos aquí a datos y nos saldrá esta pestaña de aquí. Este será nuestra referencia catastral y el número que copiaremos y luego pegaremos en el C3X. Una vez que saquemos ya la referencia catastral de Google, el resto será rellenar los datos del cliente, ya sea o proporcionamos por el propio cliente o, en este caso, como yo, los he sacado de Internet. Y los datos del técnico certificador, en este caso, yo. Una vez que terminemos de rellenar todos estos datos, nos iremos a la siguiente pestaña que pone datos generales. Aquí tendremos que rellenar lo primero, el año de construcción, que también nos saldrá en el catastro. El perfil de uso, que en este caso es intensidad media, porque el horario es de 10 a 10. La provincia y la localidad. La zona climática se pondrá automáticamente al dar estos dos datos. La superficie del útil habitable, que también sacaremos del catastro. La altura libre de planta, la cual yo la he medido y me ha dado unos 6 metros. El número de plantas habitable, en este caso solo una. La ventilación del inmueble, serán 0,8 renovaciones a la hora. Y la demanda diaria ACS, que a mí me ha dado 50 litros al día, sacado del código técnico. La masa de las particiones internas la he dejado media, porque al desconocerlo. Y bueno, esto sería una imagen de la fachada, de la que también salgo yo. Y el plano de Google Maps. Cuando terminemos de rellenar todos estos datos, nos iremos a la siguiente pestaña, que será la envolvente térmica. Aquí, yo he puesto una cubierta con aire, un suelo con terreno y 6 fachadas, que ahora explicaré por qué. En la cubierta con aire, su superficie será todo, la propia superficie del edificio, ya que abarca todo. Luego, no tendrá un patrón de sombras, al estar en la parte de arriba. Y el resto lo he dejado predefinido. Luego, el suelo, será un suelo en contacto con el terreno, igual que la cubierta, con la superficie completa. Y el resto lo he dejado como venía predefinido. Y ahora vamos a lo de las fachadas. He puesto 6 fachadas, porque como hemos visto en la pestaña anterior, aquí hay una pequeña esquina, en uno de los laterales del local. Entonces, lo he contado yo como si fuesen 6 fachadas en lugar de 4 y no fuese un rectángulo. Entonces, cada una le he puesto sus longitudes, con la misma altura en todas, y sus orientaciones. El resto lo he dejado como viene ya predeterminado. En la siguiente pestaña nos iremos a instalaciones. Aquí, al no disponer de los datos precisos, he intentado sacar la máxima información, ya sea tanto de foros como de Google Maps, con lo que yo veía en esas imágenes. Entonces, empezamos con que tiene un equipo de ACS, de una caldera de condensación, con un combustible de gas natural. Y luego, tanto la potencia nominal como el rendimiento y eso, no he tocado nada al desconocer todos esos datos. Entonces, lo he dejado como venía ya predefinida. Lo que sí he tocado ha sido el aislamiento de la caldera, que yo pienso que al ser un edificio, para así decirlo, industrial, sí que tiene que estar bien aislada y mantenida. Luego, lo siguiente que tendremos serán equipos de calefacción y refrigeración. En este caso son rooftops, que cuenta con cuatro rooftops. Todos serán generadores de bomba de calor y con un combustible de electricidad. Y cada uno tendrá un porcentaje de un 25% de la demanda. Los equipos, como el año de construcciones del 94, los he puesto entre el 94 y el 2013 y un rendimiento de un 400%, que sería más o menos el rendimiento medio de la gran mayoría de máquinas de rooftops. Luego, en la iluminación, me he basado en otros proyectos de decaldón que hay en el canal del grado para hacer, por así decirlo, una regla de tres y sacar la característica de la potencia instalada. No sé si estará del todo bien, pero a falta de desconocer todos esos datos me ha parecido lo más razonable. Cuando terminemos de rellenar todos estos datos, nos vendremos aquí para ver la certificación energética que tiene nuestro edificio. Vale, como vemos, nos ha salido una A. O sea, que podríamos decir que tiene muy buena certificación energética este edificio para haber sido construido hace ya casi 27 años. Una de las posibles cosas que podríamos hacer después es las medidas de mejora. Cosa que yo no encuentro razón para hacerla al tener una calificación energética de una A y que no podríamos llegar a mejorarla. Si podríamos bajar el número este que aparece aquí de 23,6 pero bien comparando el precio que nos costaría con lo que podríamos llegar a sacar no veo yo la necesidad de llegar a hacerlo. Muchas gracias por ver este proyecto y espero que os haya servido para algo. Adiós.